Bueno, ya lo tenemos a Carlos Mateo Balmelli. Hoy se estrena en las pantallas de C9N con Mirando Lejos. Mirando nada más quiénes va a estar. Yo prefiero estar lejos del estudio, porque esto va a estar que arde esta noche. Carlos Mateo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Tocayo? Un placer de hablar contigo y que de nuevo me estés anunciando que hoy empezamos el programa Mirando Lejos. Bueno, primer episodio. ¿A qué hora arranca y quiénes van a estar como invitados, Carlos Mateo? Bueno, el programa empieza a las 21 horas. Dura de 21 a 22. En principio va a haber un editorial que creo que es muy importante debido a la coyuntura política que estamos viviendo en el Paraguay. Es Embajador Americano, Intromisión o Combate a la Corrupción. Un editorial que lo voy a hacer yo. Y luego de ello vamos a tener el debate parlamentario, la agenda parlamentaria entre Katia González y Basilio Núñez, sobre cuáles son los temas que van a ser encarados en la próxima legislatura. Son un quinquenio, cinco años. Hay temas muy importantes para el Paraguay. De deuda externa, el tratado de Itaipú, la renegociación del tratado de Itaipú, el problema del déficit fiscal, cómo volvemos al equilibrio fiscal, el problema de la educación, de la salud. A ver qué ideas tienen ellos con respecto a cómo van a... cuál va a ser la agenda legislativa que van a llevar adelante. No, de hecho, es sumamente importante la cuestión de política de Estado, abordar con el Congreso, quieras o no, es un poco el que busca el equilibrio allí. Y si uno no tiene una mayoría o por lo menos negociado, va a ser bastante complicado para el próximo presidente de la República. Pero también no podemos excluir este momento álgido que se divide principalmente con estas denuncias en la Cámara Baja, doctor. Sí, mira, creo que el Paraguay está viviendo, primero, un periodo electoral. Estamos en plena campaña electoral. En segundo lugar, no nos puede pasar desapercibidos. Tenemos unas intervenciones del embajador americano que fueron fuertísimas, ¿verdad? Creo que provocaron conmoción en el escenario político nacional. Y nosotros tenemos que evaluar lo positivo y lo negativo, lo que significa la soberanía, lo que significa el desarrollo institucional, lo que significa podemos ser un país soberano, o solo en un país soberano las instituciones se arraigan. Tenemos que ver si es que estas intervenciones favorecen realmente al combate a la corrupción. Y también tenemos que ver si el embajador americano tiene o no que hacer más cosas. Si la legislación paraguaya le faculta, le obliga a verdaderamente profundizar la investigación en el combate contra la corrupción. De todos esos temas vamos a estar hablando. Doctor, genial. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ser este debate ya entre dos conocidos conringantes políticos que son Bachín Núñez y Katia González. ¿Alguna técnica, doctor, que va a utilizar para evitar que se vaya a las manos el debate? Bueno, la idea de mi presencia en el periodismo y también ahora en C9N, se trata principalmente de eso, de tratar de elevar el debate político. Yo creo que una de las carencias que tiene la democracia paraguaya, desde su inicio, no desde su inicio, en su inicio yo creo que hubo mayor altura en el debate político, pero yo creo que el debate político se ha rebajado al piso, creo que las ideologías han sido pisoteadas, creo que hoy estamos viviendo una campaña política electoral llena de acusaciones, pero no vemos iniciativas de naturaleza programática y el Paraguay va a tener cinco años con muchos problemas, va a tener cinco años con una deuda externa que crece, va a tener cinco años con un déficit público que ha crecido, tenemos que negociar. Entonces, mi idea es la de tener la técnica de que los contrincantes puedan exponer libremente, porque este es un programa que se inspira en la libertad y busca la verdad, que cada uno exponga su verdad, pero en el marco del respeto, yo creo la opinión pública, la gente que los cientos de miles que ven este canal y van a ver este programa se merecen el respeto y no podemos entrar a la casa de la gente tirándonos platos, diciendo groserías o chavacanería, la idea no es tener un programa chavacano, yo no quiero alimentar la morbosidad de la audiencia, yo quiero despertar el sentimiento crítico de la audiencia y expandir una conciencia jurídica, política, democrática para el pueblo. Mi idea no es un debate político de golpes bajos, el debate político puede ser, digamos, en algunos momentos subido de torno, pero no por eso tiene que ser vulgar, grosero, porque eso de alguna manera con eso se insulta a la gente que está mirando el programa. Bueno, finalmente, simplemente para cerrar, doctor, e insistir sobre ese tema, la cuestión de contenido programático, porque de hecho, la verborragia y la esgrima verbal han sido las protagonistas en este escenario de contienda con miras al 30 de abril, pero poco o nada se ha escuchado, ni los precandidatos y candidatos hoy, ni tampoco aquellos que van a ocupar un escaneo en el Congreso, ¿qué es lo que van a hacer con el tema de la seguridad? ¿Qué van a hacer con el tema de la seguridad social, con la salud pública, con el déficit, aumentando gastos rígidos y menos inversiones para salud, educación y seguridad? Bueno, esa es la idea, la idea es, muchos pueden pensar, el Paraguay, algunos dicen, no, pero lo que vende mediáticamente en el Paraguay es el escándalo, es lo grosero, es lo sanguenario, es la vulgaridad, es lo superfluo, lo superficial, lo que no puede ir al fondo es la cuestión, yo creo que nosotros en el debate que quiero conducir y en mi presencia televisiva es, quiero profundizar el debate, profundizar en el sentido para saber cuál es, cuál es el origen, la causa de los problemas que hoy en día tenemos, saber cuáles son las causas, saber cuál es la receta, cuál es la solución a los problemas, dentro del marco del respeto, como todos los paraguayos lo merecemos, yo creo que hay que elevar, hay que apuntar a una nueva cultura política y creo que los medios pueden hacer mucho de eso y en este programa lo que yo quiero hacer es elevar el nivel del debate político para, de alguna manera, tratar de introducir nuevos valores en nuestra cultura política. Bueno, a las 21 puntualmente, después de 24 horas por C9N, Carlos Mateo Baemelli, éxito, primer programa a través de estas pantallas mirando lejos. Un abrazo doctor, nos vemos por los pasillos esta noche. Nos vemos esta noche. Dale, gracias doctor Carlos Mateo Baemelli. Gracias.